Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es canal Viajeros Figones y en este vídeo vamos a ver lo que es para mí una de las funciones más útiles e interesantes que Garmin ha incorporado en toda su historia, podría decir yo, en sus relojes GPS. Parece una tontería, pero no lo es, se trata y estamos hablando de la linterna. Es una cosa que una vez que la tienes ya no puedes vivir sin ella, sobre todo y bajo mi punto de vista, como sabéis aquí en el canal que yo valoro mucho, es nuestra seguridad. Viene muy bien, ya no para lo que tú puedas ver que tienes delante, sino sobre todo para que te vean y podamos así poder evitar cualquier accidente que no seríamos el primero que se nos lleva por delante una moto, una bici, un coche o lo que sea. Así que nada, se trata de una cosa muy interesante que no voy a hacer spoiler, luego lo veremos en el canal, el por qué puede ser muy interesante la linterna en nuestras actividades. Os digo como siempre, si estás pensando en comprarte un reloj Garmin, siempre tienes joyería Carla a mano, que si vas de mi parte vas a tener un estupendo descuento yendo de parte de Sergio de Viajeros Figones. Y nada, no me enrollo más, vamos con el vídeo, vamos a ver todo lo que se puede hacer con la linterna, sus usos, configuraciones, opciones y sobre todo esta cosa tan interesante que os digo. Venga, vamos allá. La linterna actualmente está disponible en los modelos Fenix 7X, Fenix 7 Pro en toda la gama, el S, el 7 normal y el 7 Pro, el 7X Pro y también disponible en el Epix 2 Pro. La tenemos justamente aquí en la parte frontal del dispositivo y se trata de una linterna de dos LEDs que, bueno, alumbra lo suficiente, como luego veremos. Decir que dispone de dos modos, uno es una linterna pura y dura, dar luz blanca o dar luz roja y luego la podemos también poner como luz estroboscópica. Esto básicamente lo que significa que es una fuente luminosa que emitirá breves destellos de forma rápida y constante. Tiene varios patrones predefinidos que ahora después lo vamos a repasar. Para encender la linterna, nada más que tenemos que hacer es pulsar dos veces el botón de Light, el de luz, que es este de aquí, el de arriba a la izquierda. Si nosotros lo pulsamos dos veces de manera rápida, vemos que la linterna se nos ha encendido. Siempre se va a encender con la última configuración que hayamos registrado, con la última vez que la hayamos dejado configurada. Esto quiere decir que nosotros podemos configurar varios ajustes de la linterna y para ello nos tenemos que ir también al botón Light. Ahora vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es apagarla, que se hace de la misma forma que se enciende, pulsando dos veces de manera rápida el botón de luz. Así ya lo tenemos apagado. Ahora, para acceder a los ajustes de la linterna, ¿cómo lo hacemos? Pues en lugar de pulsar dos veces de manera rápida el botón Light, lo que vamos a hacer es mantenerlo pulsado. De esta forma accedemos a los controles, que son los accesos directos, más o menos por así decirlo, a configuraciones o aplicaciones y entre ellos, si nos vamos desplazando de los disponibles con el botón Down y Up, que son estos dos de aquí de la izquierda, llegaremos al icono de iluminación, que es este de aquí de la linternita. ¿Qué ocurre si por lo que sea tú no tienes ese icono? Que puede pasar que te venga configurado el dispositivo así. No pasa nada, vamos a añadirlo de manera rápida imaginando que no lo tenemos. Nos vamos todo para atrás con el botón de Back y accedemos al menú, manteniendo pulsado, botón central izquierdo y aquí nos desplazamos entre las opciones a Presentación. Accedemos mediante botón Start y entre las opciones que tenemos, tenemos controles. Pulsamos y aquí lo que vemos son todos los controles que hemos visto en esa ruedecita. Estos son los que tenemos y vamos a imaginar que nosotros, de todos los que hay, el de iluminación no lo tenemos. Pues justamente abajo tenemos añadir nuevo. Pulsamos botón Start y vemos un montón de opciones para poder añadir. Entre ellos debería de estar, si tú no tienes en ese menú de controles, el que está buscando, el de la linterna. Imaginemos que es este mismo, pues pulsa botón Start al más, le darías, desaparecería aquí el icono de la linterna y ya lo tendrías junto a todas las opciones del menú controles. Vamos a verlo. Volvemos a acceder, manteniendo pulsado botón Light y ahora sí, veríamos que ya nos aparecería el de iluminación. Si le damos al botón Start, accederíamos a su configuración. Ya he pulsado y de esta forma lo que estamos viendo es el nivel de brillo que le podemos dar, que lo configuramos con el botón Up y Down. Si pulsas para arriba se nos pondría a tope, si pulsas para abajo se nos pondría en luz roja o en el mínimo de luz blanca y para encenderla es el botón de arriba a la derecha de Start. Si yo lo pulso, ahora vemos que se nos ha encendido. En el icono se nos pone como unas rayitas que son unos destellos diciendo que está encendida y nos resalta más en el modo que lo tenemos. Poco brillo, si vamos dándole más brillo, como podéis ver, hasta que suba a tope y si hacemos lo contrario, botón Down, accederemos a ponerlo también en una luz roja. Hay que tener en cuenta que cuanto más luz le pongas, ahora mismo a tope, se va a notar de manera significa en la batería. Luego lo vamos a ver cuál es el consumo dependiendo de la luz que tengas. Bueno, más cosas. Ahora lo que vamos a hacer, esto es para configurarlo como una linterna normal y corriente nos da una luz que nos puede sacar de un apuro en un lugar poco iluminado, pero también, como hemos comentado antes, podemos utilizar nuestra linterna como una luz estroboscópica y de socorro. Para ello, estando en esta misma pantalla, vamos a apagar la luz, pulsamos botón Start. Estando en esta misma pantalla, lo que tenemos que hacer es pulsar el botón de menú. Si yo lo mantengo pulsado, nos aparecen dos opciones más. Entre ellas tenemos estroboscópico, que es para configurar los patrones como ahora lo vamos a ver, o patrón de socorro porque queremos emitir o llevar este tipo de destellos. Si yo accedo, por ejemplo, para poner mi linterna en modo estroboscópico con los patrones disponibles, es estando aquí, pulso botón de arriba a la derecha de Start y aquí tenemos todos los modos disponibles. Tenemos cinco modos, entre ellos uno personalizado, que ahora lo vamos a ver. Pero lo primero, ¿qué vemos en la pantalla? En la parte superior, que es justamente aquí donde pone estroboscópico, lo que vemos es el comportamiento del patrón seleccionado, los destellos que hará continuos de luz. Son el modo parpadeo largo y arriba a la derecha vemos cómo se nos podría encender. Si yo pulso, se nos encenderá con este modo. Vamos a verlo. Pulso botón Start y aquí podemos ver cómo es el parpadeo largo. Para elegir o ver otro modo, con el botón Up y Down, me desplazo. Vamos a darle el botón Down y vamos a pasar de parpadeo largo a parpadeo personalizado. Como puedes ver, han cambiado el patrón. Ahora son parpadeos más cortos y rápidos. Son los que tenemos aquí arriba. Veremos que este modo lo podemos configurar. Ahora lo vamos a ver. Primero acabamos de ver todos los modos. Vuelvo a pulsar botón Down y ahora tengo parpadeo rápido con una pausa en medio. Si lo veis, sigue el mismo patrón. El siguiente que tenemos es parpadeo corto. Por último, tenemos el de pulsos. Como os fijáis, va de mayor a menor intensidad con una pausa en medio. Vamos a acceder para que veáis al personal. ¿Qué podemos hacer en el personal? Si os fijáis, no tenemos ni para encender, no tenemos nada, pero si yo pulso botón de arriba a la derecha de Start, nos van a aparecer unos iconos. Aquí lo vemos. El icono del lápiz que lo va a permitir modificar esta configuración que estamos viendo aquí. Tanto el modo, la velocidad como el color. Vamos a verlo. Voy a pulsar botón Down, que es el del lápiz de editar. Y se me pone un cuadradito aquí que significa que ese lo puedo configurar. ¿Cómo? Con el botón Start. Aquí tenemos varias opciones. Si lo vas pulsando, ahora podríamos tener parpadeo rápido, parpadeo largo, pulsos y parpadeo corto. Por ejemplo, elegiremos parpadeo corto. Vamos a configurar la velocidad. Me desplazo con el botón Down, vuelvo a darle botón Start y ahora lo hacen lento. Fijaros cómo cambia el patrón aquí arriba. Rápido. Medio. Tenemos estos tres tipos de velocidad. Lenta, rápida y media. Y por último, si bajamos al color, podemos elegir entre color blanco o color rojo. También nos cambia, si veis aquí arriba, el patrón y se nos pone en color rojo para que lo veamos. Una vez ya seleccionado todo, lo que hacemos es botón Back. Y este es el resumen de cómo hemos dejado nuestro modo personalizado. Y para apagarlo, ahora sí, ya nos sale la linternita. Esta es una manera bastante sencilla de que tú puedas configurártelo a tu gusto porque los patrones que vienen, por los motivos que sean, no son los que a ti realmente te gustan. Ahora, por último, en esta zona lo que nos queda por ver son el patrón de socorro. El patrón de socorro, ahora vamos a ver que nos va a mostrar unas cosas muy interesantes. Vamos a volver para atrás con el botón Back. Y una vez que estamos aquí en el menú de ajuste de brillo, vuelvo a pulsar el botón Menús. Recordáis, para acceder a las dos opciones que habíamos visto de estroboscópico y patrón de socorro. Lo selecciono y mediante el botón Start accedo para poder verlo. Bien, en esta pantalla lo que estamos viendo es que nos muestra nuestro contacto de emergencia. Lo estamos viendo aquí abajo, el nombre del propietario, lo vemos en medio y que ha programado la linterna para que parpadee en un patrón de socorro. Eso lo vemos aquí en la parte superior, los tonos que hará modos cortos y modos largos. Esto es un modo de socorro. Si pulsamos el botón Start, que es para encender la linterna, veremos cómo funciona. Fijaros cómo es el patrón. Esto es una manera para que podamos llamar la atención en caso de emergencia porque se ve mucho más fácil de lejos. Una luz estroboscópica que pega destellos que una luz continua. Por lo tanto, este modo es muy interesante saber que lo tenemos a mano. Sobre el contacto de emergencia os preguntaréis, ¿y cómo hago para que me salga? Bueno, os dejaré en la descripción un vídeo sobre las funciones de seguridad para que aprendáis a configurarlo. Es un vídeo que subí no hace mucho y que es muy interesante tenerlo bien configurado. Ahora lo que vamos a hacer es volver para atrás, volvemos al menú principal y os voy a explicar otra de las opciones, para mí la más interesante y es que podemos configurar para que se active de forma automática, por ejemplo en correr y tras el anochecer, los parámetros que nosotros definamos de luz estroboscópica. Esto es muy interesante si tú sales a correr, pues sobre todo en época nocturna. Para ello, pulso botón de menú, lo mantengo pulsado y me desplazo mediante el botón Down a Actividades y Aplicaciones. Por ejemplo, vamos a configurar Carrera. La selecciono nuevamente con botón Start. Configuración de Carrera, nuevamente botón Start. Y de entre todas las opciones, lo que hacemos es desplazarnos hacia abajo, de entre todas las que trae, que son unas pocas, hasta que encontremos luz estroboscópica linterna. Pulso botón Start para ver todas las opciones y aquí lo que estamos viendo, que podemos configurar, por ejemplo, el estado cuando queremos que se encienda nuestra luz estroboscópica dentro de la actividad Carrera. Pulsamos Start para ver opciones. Podemos decirle que lo haga siempre, cada vez que nosotros empezamos a correr se nos encienda la luz que hayamos configurado. Esto si corre de día no tiene ningún sentido. Tras el anochecer tiene todo el sentido del mundo y toda la lógica porque es una opción muy buena de seguridad, sobre todo, insisto, para que nos vean o simplemente desactivado. Yo no uso la linterna, pues la tengo desactivada porque solamente corro de día. Yo, como a veces corro de noche, pues mantengo tras el anochecer. ¿En qué modo quiero que se me encienda? Pues pulsamos botón Start y vemos que a todos los disponibles que hemos visto antes, el de pulsos, parpadeos cortos, parpadeos rápidos, se nos añade también el de cadencia. Pues puedes poner el que más te guste. Yo, por ejemplo, voy a poner parpadeos cortos, para el ejemplo. Luego podemos seleccionar la velocidad. ¿Qué tan rápido queremos que haga esos parpadeos cortos? Pues mediante el botón Start vemos que tenemos rápido, medio y lento. Yo voy a dejar medio. Y por último podemos seleccionar el color, lo que hemos visto. La luz roja o la luz blanca. Yo prefiero blanca, por lo tanto, la que selecciono y botón Start. Y aquí vemos el resumen de cómo hemos configurado nuestra luz estroboscópica cuando hagamos la aplicación de correr. Podemos poner configuraciones diferentes en las aplicaciones que queramos. No tiene por qué coincidir ni ser la misma. Vamos a ver cómo sería. Para el ejemplo, como no estamos en el anochecer, voy a ponerlo activado, pero sería lo mismo. Vamos a verlo. Me voy todo el rato para atrás, mediante el botón Back. Y vamos a empezar la actividad de carrera. Pulso botón Start. Pulso Carrera. Y una vez que yo pulso Start, ya vemos cómo automáticamente se me ha encendido. Esto es maravilloso. Es una opción muy buena que cuando te acostumbras ya no quieres dejar de usarla. Paramos nuestra aplicación, nuestra carrera, descartamos. Y como podéis ver, automáticamente una vez descartado, lo que hace es que se nos apaga de forma automática. Es muy interesante. Hemos comentado que consume mucha batería, sobre todo si la tienes a tope. Vamos a verlo. Vámonos a donde hayamos estado antes, a la configuración del brillo. Recordar, manteniendo botón Light pulsado. Accedemos al menú de controles. Iluminación, mediante el botón Start. Y vamos a encender, por ejemplo, lo primero en rojo. Si yo pulso en rojo, se nos enciende la luz, como puedes ver, iluminada en rojo. Y ahora podemos ver el consumo. ¿Cómo? Vamos a verlo. Pulso botón Start, como si fuese a configurar. Y vemos que así me dura un día la batería con esa luz. Si en vez de la roja ponemos un punto de blanco, volvemos a pulsar botón Menú para ver, nos dura tres días. Si yo pongo un brillo más, vuelvo a pulsar, vamos a ver, once horas. Ya la cosa empieza a cambiar. Si selecciono todavía tres cuartos de brillo, vamos a ver, botón Menú, ya solamente nos dura cinco horas. Si pongo a tope, para que alumbre bastante, pues de esta manera vemos que la batería se nos reduce a tres horas. Tres horas, que si esto le añades, que vas con el GPS, que vas grabando, que vas con la pantalla iluminada, según cómo es posible que se te acabe la batería en un entrenamiento, en una carrera bastante larga. Solamente te lo comento para que esto lo tengas en cuenta. Como conclusión final, lo que os comentaba, para mí se ha convertido en una opción imprescindible, sobre todo para nuestra seguridad, para que nos vean en condiciones oscuras. Ya no es para que tú veas el terreno que vas corriendo, sino para que puedas evitar un accidente, sobre todo con vehículos, con motos, con patinetes, con bicicletas, con lo que sea que en la noche no te puedan ver bien. Por lo tanto, yo la linterna en modo estroboscópico lo encuentro muy interesante, con un brillo sencillo. Solamente una lucecita así, que parpadee, es más que suficiente. En un terreno urbano, alumbra bastante bien. Es muy correcto. En una habitación oscura, alumbra muchísimo. Aquello que te has quedado sin luz, en el trabajo, en casa, en una habitación, donde sea, alumbra mucho. Sí que es verdad que en un lugar técnico, para hacer trail en la montaña, con muchas rocas, un terreno complicado, se nos hace un poquito justo. Pero más vale esto que nada. Eso está claro. Así que yo creo que es una opción, un acierto, y espero que a partir de ahora, Garmin siempre incorpore las luces, en todos los relojes, que le sea posible. Y nada amigos, pues esto sería todo. Espero que el vídeo, os haya sido de ayuda, que os guste, que me dejéis vuestro like, vuestro comentario, que os suscribáis, para más contenido como este, y lo compartáis, con toda aquella persona, que creáis, que lo va a necesitar. Muchas gracias, por haber llegado hasta aquí, y nos vemos, en el próximo vídeo. Un saludo viajeros. Adiós. Un saludo viajeros. Un saludo viajeros.